Ponte una perla para en el huevo de los oídos, pa' que te des cuenta que me quedé con el sonido, pásate con cuavos, pero no jodas conmigo, hasta por pedido ya, estamos mandando kilos, tú no tienes valor ni pa' robar tu semáforo, hice un curso, soy de popolato, tomatográfico, a droga, a cara del punto, soy el bailarín, me metí a carpintero pa' vuelerme el acerrín, es un pillo, el señor de los anillos, no soy Santana, Valver, yo, yo, a bachetazo, a dos cerquín, mire coño, que hula la, que hula e, vente a mi concierto y tírame eso con la ley, que hula la, que hula e, que hula la, que hula e, aquí tiramos la piedra y levantamos, la mano, que fue, que hula la, que hula e, aquí tiramos la piedra y levantamos la mano, que fue, que hula la, que hula e, que lo que, que lo que, que hula la, que hula e, dime a ver, dime a ver, que hula la, que hula e, te empuñé, te empuñé, que hula la, que hula e, no te debarastar, que hula e, la discoteca en elita la tengo prendía, te quieres sentar en el VIP, siéntate en la niema mía, tú di que estaba arriba y te limbo desde el balcón, a los pejes grandes se les da con el alpón, ni reconocido va, conoce tu cara, te van a velar con una foto, ay, encima de la caja, y adueñé de tu jeva porque soy poseidón, tú eres serio, con los kilos te vamos a mandar un camión, que hula e, que hula e, que lo que, que lo que, que hula e, dime a ver, dime a ver, que hula la, que hula e, te empuñé, te empuñé, que hula la, que hula e, no te debarastar, que hula la, que hula e, que hula la, que hula e, aguántala, chelo ya, que hula e, baby r, baby r, me hiciste un galato, pegao, 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 y que hula e, y que hula e, que hula e.... ¡Que hula la, que hula e.... gola la, que hula e....